En el fondo el corazón tenía una herida, sufría, sufría, le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba, por ti se ha hecho darles ya noche, no me detengas, déjame ir, me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón, cadena es rompión, es libre, gitano y mar, basta encontrar el plago más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, la he visto tras un año, la otra noche, reía, reía, besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, que ganas de decirle que sí, sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón, cadena es rompión, es libre, gitano y mar, basta encontrar el plago más verde que hay, recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás, y ser de entender, la 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 la... la 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 la... la 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 la... Gracias por ver el video.